Salmo 79 Lamento por la destrucción de Jerusalén Salmo de Asaf Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad Han profanado tu santo templo Redujeron a Jerusalén a escombros Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos La carne de tus santos a las bestias de la tierra Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén Y no hubo quien los enterrase Somos afrentados de nuestros vecinos Escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Estarás airado para siempre ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen Y sobre los reinos que no invocan tu nombre Porque han consumido a Jacob y su morada han asolado No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos Porque estamos muy abatidos Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación Por la gloria de tu nombre Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre Porque dirán las gentes ¿Dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes Delante de nuestros ojos La venganza de la sangre de tus siervos Que fue derramada Llegue delante de ti el gemido de los presos Conforme a la grandeza de tu brazo Preserva a los sentenciados a muerte Y devuelve a nuestros vecinos en su seno Siete tantos de su infamia Con que te han deshonrado Oh Jehová Y nosotros, pueblo tuyo Y ovejas de tu prado Te alabaremos para siempre De generación en generación Cantaremos tus alabanzas Amén Amén